De que se esté dando pasos a un episodio importante sobre una película de un futbolista hondureño que seguramente más adelante se podrán venir otras películas de otros jugadores que han dado tanto al país y que nos siguen representando en televisión todavía, como el caso de Pavón, por así decirlo, el caso de Amado Guevara, por así decirlo. En este momento me toca a mí hacerlo y queremos nada más dar un mensaje al niño, al niño de cómo puede crecer, de las alternativas que tiene o que hay para tener éxito. Sabemos que a corta edad inicia Julio César en su carrera futbolísticamente. ¿Soñó Julio César Rambo de León a llegar a un momento como este? Sí, diría que sí. Yo a la edad de 7, 8 años, yo les decía a los del barrio, a los de la esquina, que iba a jugar contra los mejores jugadores, iba a pisar las mejores ligas del mundo, iba a estar en tales países y solo se reían y me decían, no, pues sí, decime así, loco, le digo. Ahí cuando me quedé viendo, le digo, estar contra esas estrellas, hasta te vas a tragar la saliva, le decía yo. Y bueno, gracias al Señor lo hice, lo hice, porque cuando uno tiene fe y es perseverante y pues más la ayuda del Señor que te da la sabiduría y la salud, pienso que basta y avanza para que vos puedas lograr el resto. No, 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 yo me voy a especificar más que todo en cosas importantes para que el niño en sí vea, vea realmente de cómo uno creció, con las dificultades con que uno creció, que hoy en día tienen mayores comodidades y bueno, que puede resultar más fácil que triunfe, pero siempre y cuando tenga esa lucha interior de decir que yo puedo, no me importa lo que me digan, no me importa donde esté o lo que me hagan, pues yo sé que voy a poder porque cuando vos alimentas ese espíritu con mucha humildad, con mucho sacrificio, con mucha valentía, y empezaré, empezaré mi vida de entrenador primero Dios y así como empecé en el fútbol, lo voy a hacer como cuando ya sé entrenador, empezando desde unas reservas que muchos no saben, porque todos dicen Messi, Cristiano, Pelé, pero vayan a ver si agarrichas señores y se van a dar cuenta lo que era ese jugadorazo. ¿El apoyo de la familia Rambo es importante? Sobre todo, pienso que la familia es el núcleo, es la raíz, es el éxito que te puede fortalecer, que tampoco es color de rosa la familia, a veces de repente puede ser ese empuje o ese plus para que vos tengas más coraje, más lucha para salir adelante. ¿Verdad? Y es una excelente puesta en escena que seguro estamos que va a ser un impacto positivo, ¿verdad? De consumismo a nivel local en Puerto Cortés y a nivel nacional y en el extranjero. Estaríamos viajando al extranjero en mayo, ¿verdad? Y también queremos ir a tierras europeas realizándonos convenios con una empresa. Este camino inicia, las puertas se están abriendo y pues la verdad agradeciendo a nuestros patrocinadores, empresarios de Puerto Cortés, sinceramente estamos bastante agradecidos por ese apoyo, por la cobertura de los medios de comunicación aquí en el lanzamiento y la verdad pues se vienen bastantes cosas positivas y esta es una nueva industria, una nueva industria que poco a poco va creciendo en Puerto Cortés y estamos viendo pues excelentes frutos. Bastante, bastante, porque hablamos de que ocupamos niños en la línea de tiempo, desde Rambo cuando tenía 5 años, ocupamos de esa camada, como dicen popularmente, ocupamos jóvenes, ocupamos adultos, ocupamos gente blanca, gente morena, bueno, aquí pues no hay límites y la verdad pues les estamos haciendo la invitación porque en mayo son los castings a nivel nacional aquí en Puerto Cortés, iniciamos en la segunda semana de mayo, se viene pues después San Pedro Sula, con Mayagua y Tegucigalpa, así que esta es una invitación para que puedan ingresar, puedan ingresar a nuestra fanpage Rambo León, la película y ahí pues ustedes van a ver el link de inscripción para que ustedes puedan llenar sus datos, solo se van a aceptar gente en el casting que se haya inscrito para tener un mejor control y para ser más organizado, así que si usted quiere incursionar en el mundo de la actuación, Rambo León en los castings es su oportunidad para demostrar su talento. Espera que no vaya a salir un iPhone si estamos hablando de los años 80 porque va a distorsionar, o sea, queremos que tanto los peinados, vestuarios sean de esa época, entonces los autos, rótulos, entonces es una gran responsabilidad para el director de arte, director de escenografía, dirección de cámara y lo bueno pues que tenemos un equipo de trabajo bastante comprometido y con una misma visión, llevar calidad a los cine.